Los sábados, Mirta pregunta lo que todos quieren saber. Pero esto de Telma va a ayudar mucho. Mayri, ¿vos no crees? Yo creo que sí. ¿Usted doctora no lo cree? La diva número uno ilumina al país con su brillo inigualable en Una noche muy especial. Y el domingo llega el clásico argentino indiscutido, donde se habla de los temas más importantes del momento. Porque yo, señores, ya soy una de ellas. Porque ella no se calla y siempre se anima a más. ¿Cómo se llama esto? Me sasa. 50 años de televisión. 50 años de Mirta. Prendete a la chiqui, prendete al 13.